Hoy en Hágalo en Casa realizaremos unos separadores de libros. Los materiales que necesitamos son cartón paja, el cual dividiremos en tres rectángulos iguales, tijeras, pincel, pinturas, decoraciones en fondo. Para iniciar, cortaremos nuestros rectángulos del cartón paja. Vamos a pintarlos. Puedes escoger el color que tú quieras. Es importante pintarlos de ambos lados. Después de pintar, vamos a decorar. En este caso utilicé un corazón verde y un texto simple para nuestro separador. Lo más importante es que dejes volar tu imaginación. Puedes hacer cualquier tipo de diseño que se te ocurra. Por ejemplo, yo hice estos dos para los amantes de los animales y para los amantes de la lectura. Listo, fácil y sencillo y no te tomará mucho tiempo. Un compañero ideal para disfrutar de tu libro favorito. ¡Suscríbete al canal!